... ...esta actividad del Festival de los Bencejos... ...a nivel de la educación ambiental... ...sensibilización, concienciación de... ...no solamente de la gente de aquí de Alange... ...sino de todo el mundo que viene... ...me parece fundamentalísima... ...sobre todo para acercarlos un poco... ...a la biología y conectarlos con la naturaleza... ...y dentro de la naturaleza pues con los Bencejos ¿no?... ...y que la gente vea la simbiosis tan importante... ...que se puede crear entre un bicho que... ...una especie que no solamente se alimenta de insectos... ...es controladora de plagas, es una insecticidad biológica... ...sino también el bienestar que nos produce... ...al estar rodeado de naturaleza... ...y el Bencejo es un ejemplo claro, vivo de... ...de la naturaleza que nos rodea... ...del bienestar que nos puede provocar. Bueno, el Festival de los Bencejos de Alange... ...es una cita obligada para todos los amantes de la naturaleza... ...y de las aves en general... ...y bueno, está lleno de actividades... ...y de ponencias y de jornadas técnicas... ...que son una maravilla, súper interesantes... ...y bueno, que donde vas a aprender muchísimo... ...se aprende muchísimo... ...y todo el que quiera conocer los recursos de esta zona... ...y los recursos naturales en general... ...tiene que venir a verlo". -"A ver, creo que el Festival de los Bencejos de Alange... ...es una iniciativa como pocas en Extremadura... ...están los dos grandes eventos a nivel de aves que hay... ...siendo un destino para el building absolutamente fantástico... ...pero creo que debería recibir una iniciativa mucho mayor... ...por otras partes para que esto llegara a ser... ...de la iniciativa mucho mayor". -"Yo recomendaría al ángel desde la primera vez... ...que viene al ángel como destino ornitológico... ...por la cantidad de especies sin moverte prácticamente del pueblo... ...ya solamente en el momento en el que atraviesas la presa... ...en épocas de reproducción, en épocas estivales... ...y cuando ves a los bencejos reales... ...la satisfacción que te produce es brutal... ...y además es un destino ornitológico... ...no sólo del entorno, de lo que estamos acostumbrados... ...tienes que desplazar tantos kilómetros... ...sino que simplemente en el entorno del pueblo... ...en el mismo centro, en el mismo núcleo del pueblo... ...puedes disfrutar de un montón de especies de aves... ...a las cuales muchos de nosotros pues no estamos acostumbrados... ...disfrutar en nuestro entorno más cercano". -"Recomiendo totalmente al ángel como destino ornitológico... ...es de las zonas más espectaculares, más diversas... ...en cuanto a ornitología de la comunidad de Extremadura... ...sin duda y bueno... ...es una zona que todo el que venga... ...se va a ir alucinado". -"Bueno, como persona que ha estado viviendo aquí... ...ornitólogo y que ha disfrutado de Aranje... ...en primera línea... ...y también como inspirador... ...del Festival de los Bencejos... ...animo a todo el mundo... ...especialmente a ornitólogos... ...y también a gente que no esté tan aficionada... ...a la ornitología... ...que venga al festival... ...que disfrute de todas las maravillosas actividades... ...que se organizan... ...y sobre todo a disfrutar de un entorno tan privilegiado... ...como Alange... ...que bueno, otros puntos, sobre todo de Extremadura... ...tienen mucha fama... ...pero Alange tiene recursos naturales... ...especialmente de aves... ...suficientes y como para... ...considerarse un destino ornitológico de primera orden... ...así que, adelante, si os animáis... ...y os va a coger muy bien este pueblo". Por supuesto que... ...no hay que discutirlo... ...Alanje creo que es una pieza fundamental... ...para la gente que quiere hacer building en Extremadura... ...que tenga que venir y pasar por aquí... ...para mí es fundamental... ...es uno de los sitios que nunca dejaría de ver... ...cuando yo vengo a la provincia de Badajoz... ...por muchas causas... ...entre todas, por sus especies... ...por la facilidad con la que vemos alguna... ...y sobre todo... ...por la cantidad de espacios distintos... ...que tenemos en muy pocos kilómetros a la redonda... ...entonces para mí Alange es fundamental.